Estamos de regreso y me voy a enlazar ahora con Enrique Martínez, reportero de NMAS, que nos tiene información sobre obras inconclusas que podrían ocasionar un accidente en la alcaldía Venustiano Carranza. Enrique, buenas tardes, te saludo con gusto. Igualmente, Noelia, buenas tardes, gusto en saludarte. Y es que estas obras inconclusas que te vamos a mostrar se han convertido ya en un socavón que derivó también que esto se convirtiera en un verdadero basurero. Y lo más importante es que este tipo de obras, que aparentemente eran de drenaje, ya en estos momentos son un riesgo para ciclistas, para peatones y también, por supuesto, para el conductor de cualquier vehículo, porque hablamos de un radio, de un boquete que se formó arriba de un metro y de una profundidad entre metro y medio, por lo que alcanzamos a percibir. Había un par de señalizaciones, estos tambos, trafitambos, como se les conoce, a estos señalamientos viales, pues que prácticamente también ya son parte de la basura que han dejado aquí varias personas. Y esto, pues, se debe de atender a la brevedad por las autoridades. Esto se encuentra en el cruce de Avenida Morelos, es el eje 3 Sur, con la calle Nicolás Bravo, es el perímetro del pueblo de la Magdalena Michuca, como bien lo mencionas, Venostiano Carranza. Es un punto estratégico para la movilidad que deja atrás el eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y se dirige al mercado de Jamaica, Avenida Congreso de la Unión, sobre todo de noche, te encuentras con esto, puede ser un verdadero accidente el riesgo que representa para todas estas personas que transitan por aquí. Así que, pues, el llamado a las autoridades para que atiendan estas obras inconclusas. Noelia, la información que tenemos. Sí, desde luego muy importante que se atienda, porque, pues sí, representa un riesgo, como bien lo dices. Enrique, muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes. Al pendiente, buena tarde. Gracias.